¿Cómo visualizo mis códigos de acceso al sistema educativo? Es muy fácil. Primero ingresa al WhatsApp de atención al cliente de Santillana. 942 44 32 16 Luego lee y acepta la política de privacidad para que accedas al menú de consultas. Selecciona la opción 6. Quiero ayuda con mis códigos de acceso. Y luego la opción 1. No sé dónde encontrar los códigos de acceso de mi compra. Selecciona la modalidad de compra por la cual adquiriste tu propuesta educativa. Y ahora ingresa el correo electrónico o DNI con el que realizó la compra. ¡Listo! Recibirás tus códigos de acceso de manera automática dentro del mismo chat. Gestiona tus consultas y solicitudes a través del canal de WhatsApp oficial de atención al cliente y las redes sociales de Santillana.